¡Qué buena fiesta! Llegamos justo a tiempo. Parece que están preparando los fuegos artificiales. 5, 4, 3, 2.5 ¿2.5? ¿2.5? ¿Qué onda con eso? Se trata de la contaminación ambiental. PM2.5 se refiere a las partículas finas en el aire. Lo aprendí el semestre pasado. Estas pequeñas partículas se producen al quemar leña, fuegos artificiales y hasta al conducir un coche. Los niveles más altos de PM2.5 en el condado de Pima ocurren justo después de medianoche antes del año nuevo. Una vez que respiras estas pequeñas partículas, es difícil eliminarlas de los pulmones. Me imagino que esas partículas dañan los pulmones y dificultan la respiración. Sí, también pueden causar tos, resuello, dolor de pecho, dolor de cabeza, alta presión y problemas del corazón. ¿Quién quiere respirar PM? Piénsalo. Hay muchas cosas que podemos hacer para mantener el 2.5 fuera del aire. Podemos conducir menos, compartir coches, andar en bicicleta, caminar o tomar el autobús o tranvía. Sí, además podemos reducir la cantidad de fogatas que hacemos en casa y procurar quemar leña de madura a dura, la cual se quema mucho más limpia. ¿En lugar de los fuegos artificiales en año nuevo? ¿Por qué no disfrutamos del cielo claro y las estrellas brillantes? 2, 1, ¡Feliz año nuevo! Tener aire sano está en nuestras manos. ¿Qué harás tú para mantener nuestro cielo claro? Para más información sobre la calidad de nuestro aire y los niveles de contaminación en tiempo real, visite pima.gov.deq. ¿Viste eso? ¡Fue un ovni!